La rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación Qué calor Qué calor Qué calor En la discoteca, qué calor La muñeca, para la muñeca Por favor Por favor La rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación Qué calor Qué calor Qué calor Qué calor En la discoteca, qué calor La muñeca Para la muñeca, por favor Por favor Por favor Español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación Qué calor Qué calor